En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Hoy la iglesia celebra la memoria de 103 mártires. Mártires coreanos. San Andrés Kim es el primero que figura en la lista, pero fueron 103. Es muy interesante cómo ocurrió la evangelización en Corea. Lo normal es que llegara la evangelización a través de sacerdotes religiosos enviados a propósito por sus congregaciones o por el Vaticano. En este caso no fue así. Unos laicos coreanos que estaban fuera de Corea, negociantes, comerciantes, conocieron de casualidad o de providencia la palabra de Dios. Y impresionados por la palabra de Dios se llevaron los evangelios a Corea y allí los hicieron traducir. Es decir, la evangelización en Corea entró de manos de laicos y de manos de la palabra de Dios. Después, más tarde, estos pidieron ayuda y llegaron sacerdotes que empezaron a celebrar los sacramentos y se difundió el cristianismo con una gran rapidez en Corea. Naturalmente, no tardó en venir la persecución con el martirio. La iglesia de Corea es hoy un ejemplo para el mundo. He tenido la gran oportunidad de estar allí, de estar en Seúl. Y he visto la sinceridad, la honestidad, la fuerza de su fe. También, como todas las iglesias, está empezando a estar afectada por la secularización. Un país que ha crecido económicamente de una manera extraordinaria. Es una de las grandes potencias ya en el mundo, con marcas conocidas por todos. Lo más significativo es precisamente cómo llegó esa palabra de Dios a Corea. Laicos que se sienten tocados por el evangelio. Eso es justamente lo que nos dice el evangelio de hoy. Vuelvo a leer desde el principio. Jesús iba caminando de ciudad en ciudad. Jesús iba caminando hoy también a través de los misioneros. Iba caminando. Los misioneros siguieron en Asia la ruta de los comerciantes, sobre todo de las grandes. En aquel momento, potencias económicas y también militares. Por ejemplo, Portugal, que fue estableciendo grandes rutas de comercio, con ciudades que iba montando, ciudades dedicadas prácticamente al comercio, en India, en Ceilán o España. Llegaron allí los misioneros como Jesús, de ciudad en ciudad, de país en país, de pueblo en pueblo. Pero, dice el evangelio, que Jesús iba predicando la buena noticia del reino de Dios. La buena noticia, es decir, la palabra de Dios. La buena noticia es Dios existe y Dios te ama. Del reino de Dios hay vida eterna. Y ese es el reino. Dios existe, Dios te ama. Dios tiene misericordia de ti. Si tú te dejas salvar por él, reconociendo tus pecados y luchando contra ellos, aunque puedas tener recaídas, levantándote cada vez que caigas, entonces el reino de Dios estará abierto para ti por la misericordia divina. Dios te ama. Te ama aunque seas un pecador. Ha derramado su sangre por ti. Dios te ama. Y está dispuesto a perdonarte. Y dice, hagas lo que hagas, si estás arrepentido y con deseos de cambiar. Bueno, esta es la buena noticia que el Señor predicaba. Iba acompañada por milagros. Pero esta era la buena noticia. ¿Quién le acompañaba? El evangelio de hoy, curiosamente, dice los doce, de una forma genérica, y luego da nombres de mujeres. Una de ellas, sabemos, María Magdalena. La tradición dice que había sido prostituta. En todo caso, el evangelio dice que el Señor había expulsado de ella a siete demonios. Es decir, el mensaje era lo que convertía. La Magdalena, no sabemos, no nos consta que estuviera enferma de nada. Posiblemente tenía una excelente salud. El Señor le había purificado el alma. Había sacado de ella los siete demonios. La palabra de Dios era la fuerza. Entonces, si la palabra de Dios es la fuerza, significa que tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Que no podemos cambiar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios fue lo que impactó a aquellos laicos coreanos. Que no dijeron los laicos coreanos, tenemos una cultura en Corea que la tenían y muy rica. Es precioso, por ejemplo, el conjunto del Palacio Real que hay en Seúl. No dijeron, tenemos una cultura muy buena y tenemos que adaptar la palabra de Dios a nuestra cultura. Sino que dijeron, es la palabra de Dios. Nuestra cultura tiene que adaptarse a la palabra. Ser fiel a la propia cultura, Pero ser purificada de aquellas cosas que están en contra de la palabra. Porque la palabra no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y no dijeron, bueno, nosotros tenemos una religión. Que la tenían. La siguen teniendo en algún caso. Tenemos una religión. ¿Para qué necesitamos otra religión? Si nosotros podemos ir al cielo, a subcielo, el que fuera. Y tienen, como los chinos, como los japoneses, un gran respeto a los antepasados. ¿Para qué necesitamos otra religión? Si ya podemos ir al cielo. Tenemos nuestra cultura, cultura que viene de culto, Es decir, fruto de la religión. ¿Para qué necesitamos otra? Porque ellos entendieron que la palabra de Dios era la fuente de salvación. Y que había que ser fieles a la palabra. Modificando su cultura en aquello que fuera en contra de la enseñanza del Señor. Y también cambiándose de religión, como hicieron. Porque este era el camino pleno y directo para la salvación. En la tierra y en el cielo. Los mártires coreanos dieron la vida no por capricho. Sino porque habían descubierto en la palabra de Dios el camino de la salvación. Y hoy, algunos de nosotros dicen, algunos de entre los nuestros dicen, Que la palabra de Dios tiene que ser cambiada. Y tiene que ser corregida en aquello que no está de acuerdo con el mundo. Y que además vale cualquier religión exactamente igual para salvarse. Pidamos al Señor, que la fe de los mártires, el amor a Cristo de los mártires, nos lleve, como ellos, a estar dispuestos a dar la vida por el Señor y por la fidelidad a su palabra. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!